¡Justo a tiempo! ¿Ahora qué pasa? ¡Estoy muy emocionado! ¡Nunca antes he viajado en tren! ¡Miren, ahí viene! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van, por las vías paseará. ¡Todos a bordo! El chofer del tren dice, ¡abordar! 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 El chofer del tren dice, ¡abordar! Por las vías paseará. Las ruedas del tren hacen clic-eric-lac. ¡Clic-eric-lac! ¡Clic-eric-lac! Las ruedas del tren hacen clic-eric-lac. Por las vías paseará. ¡Clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic! El silbato en el tren hace tut 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 El silbato en el tren hace tut 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 Por las vías pasará Los niños en el tren cantan sin parar ¡Amamos el tren! ¡Amamos el tren! Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará ¡Este ha sido el mejor día! Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará Las ruedas de la patrulla giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran Por toda la ciudad La radio de la patrulla dice Llamando a los autos Llamando a los autos Llamando a los autos La radio de la patrulla dice Llamando a los autos Por toda la ciudad Atención, atención Llamando a todas las unidades Repórtense inmediatamente Entendido, estamos en camino ¿Se trata de una emergencia real? Seguro que sí La sirena de la patrulla hace ¡Woo! 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 La sirena de la patrulla hace ¡Woo! 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 Por toda la ciudad Esta es una emergencia Mejor enciende las luces ¿Puedo apretar el botón? Claro, Tui Las luces de la patrulla Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la patrulla Brillan y brillan Por toda la ciudad El motor de la patrulla Hace rum 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 El motor de la patrulla Hace rum 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 Por toda la ciudad Conozco un atajo Sosténganse fuerte Es un camino difícil ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! El camión de policía brinca arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo El camión de policía brinca arriba y abajo Por toda la ciudad ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bingo! ¡Estás a salvo! El camión de policía ha salvado el día Salvó el día, salvó el día El camión de policía ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que tendremos un poco de lluvia! ¡Oh no! Las ruedas del camión de helados silban Silban y silban Silban y silban Las ruedas del camión de helados silban Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Ja ja 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 ja! ¡Todos emocionarán mucho al vernos! Creo que tienes razón, Tui Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de helados suena ¡Tingaling! ¡Tingaling! La campana del camión de helados suena Por toda la ciudad ¡Ja ja ja ja! 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 Los helados del camión son los mejores Los mejores ¡Los mejores! Los helados del camión son los mejores De toda la ciudad Las ruedas del camión de la voz giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de la voz giran por toda la ciudad Me gustaría que viviéramos en una granja Hay mucho trabajo que hacer en una granja, Tui Lo sé, pero... Sí, tendrías que levantarte muy temprano Sí, pero... Por los quehaceres... Sí, pero... Ordeñar a las vacas Sí, pero puedo hacerlo Bien, iremos a ver todo el trabajo que implica estar en una granja ¡Sí! Las ruedas del trator giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del trator giran y giran por toda la granja ¡Es hora de ordeñar a la vaca, Tui! La vaca en la granja hace mu, 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 mu ¿Mu, mu, mu? ¿Mu, mu, mu? La vaca en la granja hace mu, mu, mu ¡Por toda la granja! Es hora de alimentar a los cerdos, Duy Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Los puedo escuchar Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran, por toda la granja Miren, es un caballo de verdad El caballo en la granja hace ney, ney, ney Ney, 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 ney El caballo en la granja hace ney, ney, ney Lo puedo escuchar La gallina en la granja hace clac, clac, clac Clac, clac, clac Clac, clac, clac La gallina en la granja hace clac, clac, clac La puedo escuchar ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Las puedo escuchar por toda la granja No puedo creer que iremos al safari del zoológico No puedo esperar a ver a las girafas No puedo esperar para ver a los elefantes No puedo esperar a que llegue el autobús ¡Ahí viene, Dewey! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar El chofer del camión dice vayan para atrás Vayan para atrás, vayan para atrás El chofer del camión dice vayan para atrás Al zoológico llegar El motor del camión hace brum, brum, brum El motor del camión hace brum, brum, brum Al zoológico llegar Las ventanas del camión se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión se abren y cierran Al zoológico llegar El claxon del camión hace pip, pip, pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Al zoológico llegar Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Switch, switch, switch Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Al zoológico llegar Los monos en el camión Brincan y brincan Brincan y brincan Brincan y brincan Los monos en el camión Brincan y brincan Al zoológico llegar Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos! ¡Regresen a casa! Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover ¡Miren! ¡Está dejando de llover! ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te hará Lo quieres intentar Sí, 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 sí Me voy a deslizar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Mencionarla y comprenderla Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete, alguien lo robó Seguro está por aquí en alguna parte Lo busqué por todos lados, alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Poli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Dui ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Poli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Turbo lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, sí, lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Dui lo robó de la caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? Ups Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué pelo hay? Un pequeño mono Y dice U, A, U, A, U Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? Es un gran león Hace Ro, 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 ro Todos a bailar De animales el baile De animales el baile De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué pelo hay? Una cebra De animales el baile De animales el baile De animales el baile Llegó aquí De animales el baile Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué pelo hay? De animales el baile Y hay que aplaudir Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño ratón Hace Squick, 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 squick Todos a bailar Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá ¿Estás comiendo dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá ¿Estás comiendo dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá 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 ¡Gracias! 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 Silencio pequeño, no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor, si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes, mamá te va a comprar. Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también Con agua te enjuago, agua, agua, porque usas agua para limpiar Abra una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias Me duele mucho, bubu, bubu, bubu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá A revisarlos, bubu, bubu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 1, 2, 3? Um, no Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, 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 munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Doi, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Punto a mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? ¡Jajajaja! 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 Duerme bebito Duérmete ya El viento sabla Y temecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme La escuchará Música Duerme bebito Duérmete ya Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi Te cuidarán Y para siempre Te van a amar Música Duerme bebito Duérmete ya Duérmete ya El viento sopla Y temecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Pero tu mamita Te protegerá Te dejará Música 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 Para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano volveré Oli tiene una muñeca Que está muy enferma Llamó al doctor Para que la atienda Vino el doctor Con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca Y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano volveré Vamos todos ya Al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar ¡Bagüe agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! ¡Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas Y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Ja, ja, ja! 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 Dittl, dittl, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Dittl, dittl, dumpling y joyón Dittl, dittl, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Dittl, dittl, dumpling y joyón Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo No están ni arriba ni abajo No estaba aquí No comme intento documentary El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh, el de río El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el de río El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el de río Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el de río La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón ¡Ay, oh, el día río! El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo El queso se queda solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Butit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron meneando sus colitas ¡Suscríbete al canal! Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter El otro es Paul Vuela lejos Peter Vuela lejos Paul Vuelve Peter Vuelve Paul Vuelve Paul ¡Vuelve Peter! ¡Vuelve Peter! ¡Tú también Paul! ¡Vuelve Paul! ¡Vuelve Peter! ¡Vuelve Paul! Vuelve Paul ¡Vuelve Peter! 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 ojos los más hermosos. La favorita eres tú, muy especial esa eres tú. Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí. Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos. La favorita eres tú, muy especial esa eres tú. Solo di sí, 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 solo di sí, sí, sí. Yankee Dudu Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grandi Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas. Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin, había tantos hombres y niños que parecía un pudín. Yankee Dudu Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grandi Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas. Estaba el capitán Washington sentado en su caballo, dando órdenes a sus hombres sabias como un millón. Yankee Dudu Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grandi Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas. Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grandi Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas. Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Yankee Dudu Sigue así